Todo salió perfecto. Sí, sí, ya voy para allá. No te preocupes que ya todos se acostaron. No creo que alguien me vaya a salir. ¿Lo tienes todo listo? Muy bien. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo. El plan salió perfecto, pero es tanto por este momento. Familia. Ante todo, yo, Francesca Maldini de Cabrera, en pleno uso de mis facultades. Doctor, ¿se puede saltar esa parte y vamos al grano, sí? ¿Les parece? Claro que me parece, estamos perdiendo el tiempo acá, qué aburrido. Muy bien, muy bien. Y dejo todos mis bienes terrenales. La constructora de las casas, mi casa de las lomas, la casa de Cieneguilla, la casa de playa de las lomas del mar, la fábrica de velas Lugosi, los terrenos en Pozuzo, mis departamentos en Miami, el hotel en paseo tablado, todas mis cuentas bancarias, la mina de zinc en Huancabamba chancha, las cinco bolicheras, la imprenta, la ladrillera, la cementera, la tienda de agendas con fotos de gatitos. Le dejo todo a mi fiel mayordomo, Peter McKay, Rodolfo Rojas. ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Peter, mi nona te dejó todo a ti! Señorita Fernanda, yo... ¡Ah! Pero esto es injusto, es inadmisible. ¿Cómo te quedó el ojo, chigoló de Quinta? ¡Bien, Francesquita, bien! Ah, no, un momentito. A mí tampoco me dejó nájala. ¡No! ¡No way! ¡My mother no nos puede hacer esto! Tranquila, gordita, tranquila. Definitivamente esto es un error. ¿No es cierto, doctor Cruz? No puede ser posible porque Peter es tan solo un mayordomo. ¡Sí! Pues parece que ya no. A ver, calma, calma. ¿Sí? Calma a todos, calma. A ver, yo entiendo que Peter siempre ha sido considerado como parte de la familia. Y todos lo queremos mucho. No te queremos, Peter. Pero... La verdad es que... ¡Él no es pariente nuestro! ¡Los verdaderos herederos somos nosotros, los Maldini! ¡Nosotros no somos Maldini, Nicolás! ¡Somos parte del mismo clan, Monga! ¡Maldini, Picasso de las Casas! ¡Papá, ñapa! ¿Quién le fue con el chisme a la servidumbre? Ronald, vamos a tener que tratar este asunto familiarmente, así que a partir de ahora vamos a prescindir de tu servicio. Gracias. Nicolás, entiendo tu desazón, pero aún debo hacer cumplir la última voluntad de tu abuela. Es que my mother ya estaba mal de la cabeza. ¡Mamá, por Dios! ¡Cállate, Fernandita, o te quieres quedar sin nada! Es cierto, Fernandita. Francesquita, que en paz descanse, estaba sedil. Y la prueba es este gigolo. Déjame defenderme, que Francesca no está aquí para defenderte. Bueno, si la señora estaba mal de la cabeza, entonces el testamento no es válido. ¿Y a esta? ¿Quién le ha dado vela en este entierro? Ronald, una pregunta. El testamento de una persona insana es considerado inválido, ¿correcto? Bueno, habría que declarar su incompetencia por senilidad. Bien, entonces, quien esté de acuerdo en declarar a Francesca Maldini como incompetente, que levante la mano. ¡Joven Nicolás, lo le conozco! Lo siento, Peter, pero Minona ya no está, se fue. Y nosotros tenemos que velar por nuestros intereses, no sé, ¿qué dice? Susu, ¿qué pasa? ¡Levanta la mano! Pinky. Ay. Ponga, no veo tu mano. A mí no me metan en esto, por favor. A mí tampoco. Yo nunca tuve ni voz ni voto. Ah, yo sí. ¡Qué vergüenza! Manchar la honra de Francesca por unas monedas. ¿Qué hablas, oye? A ti tampoco te tocaría nada. Listo. Somos mayoría, señor abogado. A ti tampoco te tocaría nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!